El juego de cartas de Justice League Unlimited El juego de cartas de Justice League Unlimited El juego de cartas de Justice League Unlimited Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial Venimos a traerles el unboxing del... Juego de cartas de Justice League Unlimited Un juego de cartas coleccionables publicado en Argentina hace ya bastante años Adivinen hace cuánto, hace cuánto, adivinen, comenten Hace más de 13 años que no salía la serie animada por Warner Bros Por Warner Bros Pictures, por el canal de Cartoon Network que está a punto de destruirse Y al fin conseguimos las cartas en Argentina Pero sí, además haremos un unboxing del Minecraft El Minecraft de un juguetito, el Minecraft de Steve Con la armadura de diamante, con la espada de diamante, con un cubo de diamante Totalmente chinesco, pero vamos a ver qué tan genial es esta serie 2 De juguetes de Minecraft Que seguramente vas a poder conseguir en los chinobazares, en las jugueterías de todo el país Así que vayámonos derechito al vicio Pero antes que nada queremos agradecer, queremos saludar a los que siempre están viendo nuestros videos Sabemos que estamos en épocas de vacaciones, que podrías estar agarrando el equipo de mate Yendo a la placita a tomarte unas verdes, comiendo unas facturitas O jugando a la pelota con tus amigos Pero, 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 estás acá viéndonos Así que muchas gracias, muchas gracias por vernos Por acompañarnos en este veranigo y soleado 2023 Y también quiero agradecer a nuestros auspiciantes de esta ocasión Claro que sí, tenemos acá primero que recomendarles, obviamente, el peluche de Lucky One De Deadpool, que podés conseguir varias versiones más en su página de Lucky One Coleccionables en Instagram Un saludazo también a ellos, por un nuevo 2023 Y también, esto es auspiciado por... ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! Que siempre llega tarde o temprano a todo el mundo Y si, nos llegó este año para vos, a tu familia No te preocupes, dentro de unos 10 o 15 años llegarán O tal vez, tú te transformes en Papá Noel Pero bueno, 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 empecemos primero, antes que nada, con el juego de cartas A mí me emociona mucho, 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 mucho abrir, unboxear juguetes Pero siempre lo hacemos fuera de cámara Porque sabemos que sos más fanático de las cartas Y como te dijimos anteriormente, Justice League Unlimited Este juego de cartas es un juego de cartas oficial Licenciado con todos los logotipos de Warners Con todos los logotipos licenciados por Sticker Design Y tenía una colección de 148 cartulis Podías conseguir las primeras 32 en esta caja Acá lo tenemos con el logotipo de DC Comics Del 2010 Increíble que haya pasado tanto tiempo Ahora somos presa de la seguridad de internet Y de los virus mundiales Pero bueno, el tiempo ha cambiado Y ahora también tenemos tecnologías Más copadas en los celulares para emular jueguitos viejos Solamente que no tenemos tantas cartas como antes Pero bueno, vamos a ver varios villanos clásicos Superhéroes Muy, muy clásicos de la serie de Justice League Unlimited Que vos lo podés encontrar seguramente en HBO Max O en alguna plataforma que tenga sus series animadas Pero bueno, comencemos Comencemos Vamos a ver qué tipo de calidad Primero la caja ya de por sí Mirá lo que es esto Al principio ves a los clásicos Batman, Wonder Woman, Superman, The Flash Pero abrís la tapa Y tenemos a otros más Tenemos al Green Lantern Tenemos al Detective Marciano Y obviamente a Superman O sea, tenemos a los dos más fuertes Y tenemos a dos más Wow, 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 wow Que gran efecto rápido Bueno, vamos a abrir Por dentro de la caja No tiene No tiene nada extra No tiene un computador de cartas Porque lo tiene acá atrás Pero, pero, pero Una vez que La imagen oficial El nombre de la carta Como varios juegos de cartas Que tienen hechizos O que tienen trampas Y abajo El efecto Rescata una carta De personaje de tu mazo de rescate Va de descarte Y tenemos acá El logotipo del superhéroe Vamos a ver la parte Atrás de las cartas Tenemos, mirá Una muy linda imagen De toda la liga ilimitada De superhéroes Muy buena serie Por favor vayan a verla Si todavía no la vieron Si sos fanático De la liga de justicia La liga de justicia ilimitada Está mortal Después te recomendamos The Brave and the Bold Para ver un montón De personajes Pero esto es Muy, 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 muy genial Vamos por la siguiente carta Hay algo que tenemos Que destacar Es que la carta Tiene plastificado De ambos lados Un lindo efecto Pero es bastante liviana Así que una cosa Compensa, wow Compensa la otra Después tenemos al Aquaman Pero es una mezcla Del Aquaman clásico Rubio, principesco Pero también tiene un poco De la tonalidad De la fuerza Que tiene Jason Momoa En este momento Todavía no existía La película de Aquaman Imaginate Eran otras épocas El universo del cine Era distinto Tenemos la carta Callejón Sin salida Con velocidad De 300 Fuerzas 650 Tenés poderes De inteligencia Resistencia Habilidad de pelea Y tecnología Pero bueno Te diremos el más poderoso de todos Que es el de fuerza Con 650 Bastante bien Bastante poderoso Están plastificados Así que es difícil de agarrar Después tenemos La carta de Flash Un rayo en la oscuridad Tiene una velocidad de 880 Y su siguiente puntaje más alto Es resistencia con 440 Al costado aparecen varios logotipos Eso me gusta mucho Logotipos de los superhéroes Y acá tenemos una carta rara Una carta que nos dice A ver los escudos de los personajes Superman Hogger Tenemos ahí Flash Wonder Woman Batman Aquaman Martian Manhunter Y Green Lantern La zona de juego ¿Cómo es que se juega? Arriba tenés a tus cartas en juego Tus dos héroes Abajo tenés tu mazo de cartas de acciones Tu mazo de personajes Para ir agarrando Tu mazo de cartas de personajes Y tu mazo de cartas de acciones Tenés que ir dividiendo como Tres masitos Una de agarre Tres masitos de diferentes efectos Y tus dos personajes Del otro lado a ver que dice ¿Cómo es la carta de acción? Que son los héroes Tiene un número de carta Nombre de la carta El efecto de acción Y el escudo del personaje Acá lo vemos con Superman Y lo vemos con Wonder Woman Ambos puntajes Y tenés posibilidad de ataques combinados ¡Apa! Por eso tenés acá diferentes escudos Puedes combinar ataques Entre diferentes héroes Bastante bien Me copa mucho Vamos por la siguiente carta entonces Que es un Batman Que es no pasarás Resta 200 puntos A la tecnología de Lex Luthor Bastante bien Bastante bien Ustedes saben que Lex Luthor Es el héroe Va el super villano principal De la saga de Superman Después tenemos una carta de Wonder Woman Luchando en la ciudad Con unos 600 puntos de fuerza Y 900 de habilidad de pelea ¡Epa! Tiene mucho poder físico y mágico Los golpes de Wonder Woman Después tenemos Batman con embestida nocturna El estilo tío El estilo de Justice League Unlimited Mezclaba un montón Del estilo de los 90 Y de los post 2000 Que era un poco más renovado Más 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 tío Dinámico Era genial Después tenemos entonces La de Batman con 700 puntos de inteligencia Y 800 de tecnología Un detective muy tecnológico La siguiente carta que tenemos es El tornado rojo Que es como una especie de cyborg Pero muy poderoso Con un tornado de furia Que tiene 650 puntos de velocidad Y 400 de inteligencia Después nos encontramos con Flash En corriendo entre ruinas Levanta dos cartas de Flash De tu mazo descarte Colocalas en tu mazo de personajes Y mezclalas Vamos por la siguiente Que tenemos Otro Batman corriendo Con la ayuda del murciélago Saliendo al rescate Que suma 500 puntos a la inteligencia De un Green Lantern Bastante bien Vamos por la siguiente El detective de Marte Duplica los ataques de Green Lantern Y Mancian Man Hunters Va Marcian Man Hunters El marciano cazador de humanos Sería la traducción en español Después tenemos a Brainiac Uno de los villanos más potentes Y marcianescos Por así decirlo Alienígenas De Superman Con alien tecnológico Tiene un total de 900 puntos de inteligencia Y 1000 de tecnología Mucha tecnología total tiene este Después tenemos a Energía Marciana con 750 de fuerza Y 650 de velocidad Seguido por Jeje Tenemos al Gorilla Groot Al Gorilla Groot Lo vimos mucho en Flash En la serie de Flash También aparecía En su versión live action Y acá con atrapado en el espacio Tiene 750 puntos de fuerza Y de inteligencia Una buena combinación Vamos por la siguiente Que es la Hogger Que tiene la furia alada Con 700 puntos de velocidad Y 850 de habilidad de pelea Muy poderosa Muy poderosa Y tiene un martillo mágico Parecido al que tiene Hawkman En la película de Black Adam Después tenemos a Lex Luthor Pero mira este Lex Luthor Estirado Tiene los colores Y el traje clásico De Kryptonita Con el que pelea contra Superman En plena huida Con 500 puntos de inteligencia Y 650 de tecnología Vamos por la siguiente Que es La carta de Flash Ataque combinado de Flash Su efecto dice que Jugó esta carta Para combinar el ataque de Flash Con el de los miembros De la liga de la justicia Que aparezcan en su carta Está bueno Está bueno para sumar puntajes Y atacar con de todo Después tenemos a Batman con Vigilando la ciudad Que tiene unos 800 puntos de inteligencia Y 950 de pura tecnología Nos encontramos Nuevamente Recuerden que acá están Los simbolitos Para combinar ataques Tenemos a Hawker Con al acecho Que tiene 800 puntos de velocidad 800 de pelea Y 600 de tecnología A mi me copa un montón Lástima que Las figuras de Marvel Las figuras de DC Tienen diferentes precios Un poquito altitos Como para coleccionar acá Y después Después Aguarden un instante Si, a ver Tenemos A Mongul Mongul El Ataque devastador Es esta carta Mongul Es un Es un alienígena super poderoso Muy fuerte Tan fuerte Como para vencer En fuerza Bruta A Superman Y tiene unos 870 puntos de fuerza 850 de habilidad de pelea Vamos por la siguiente carta Que es La Wonder Woman clásica La Wonder Woman Que todos queremos La verdad Las películas es que estuvieron Bastante buenas Las que salieron Las últimas Que son las más Protagonizadas por Gal Gadot Nos encantaron Y a ver El efecto de indefenso Hace que resta 200 puntos de fuerza De Gorilla Groot Epa Está bastante bien Después Tenemos al Green Lantern El poder del anillo Mirá que copado que está Tiene 550 puntos de velocidad Y 780 de pelea Muy buena carta Muy buen personaje Y acá lo tenemos En equipo Al costadito Lo tenemos en equipo Con la Liga de la Justicia En todos para uno Con A ver que hace Que hace su efecto Suma mil puntos A cualquier atributo De Hogger Salen todos al rescate Para salvar a Hogger Eso me gusta mucho Sacamos acá una carta En el medio Que estaba pegadito Y es El símbolo de Green Lantern Ataque combinado De los Green Lantern Que hace A ver Juga esta carta Para combinar el ataque De Green Lantern Con el de los miembros De la Liga de la Justicia Que aparezcan en su carta Eso está bastante bien También para que lo acompañe Al verdoso Y después tenemos Wonder Woman Contra el Delito Ahí persiguiéndolas Por las calles de la ciudad Tiene unos 800 puntos De habilidad de pelea Y 700 de velocidad Bastante bien Vamos de nuevo Por el verdoso El verdoso Con poder verde En esta ocasión Tiene 790 puntos De tecnología Y 740 De habilidad de pelea Recuerden que El poder del anillo Le permite Tomar forma tecnológica Tomar forma De escudos De armamentos De todo lo que necesite Para poder hacer justicia En todo el universo Después tenemos Flash Con la carta Defensor de la Justicia Suma 600 A cualquier atributo De Flash Epa Eso está re bien Para fortalecer a tu Flash Después tenemos La Wonder Woman Con lazo de la verdad Suma 500 puntos A la fuerza De Batman Epa Otra carta combinada Después tenemos A Superman Con fuerza bruta Este Superman Por ejemplo Tiene 960 De fuerza Y unos 850 De resistencia Poder puro Vamos con otra Del detective marciano Con guerrero Del planeta Marte Suma 700 puntos A cualquier atributo Del detective marciano Vamos por la siguiente carta Ya estamos terminando Tenemos al As de las alturas De las alturas De Superman Con 890 puntos de fuerza Y 830 De resistencia Después tenemos Una más De Aquaman Un rey en la ciudad Suma 300 puntos A cualquier atributo De Aquaman Y la última carta De este masito Es el Flashcon Vigilando la ciudad Corriendo poco de todo Tiene unos 900 puntos De velocidad Y unos 300 No, 400 De resistencia Esta carta por ejemplo Es pura velocidad Pero todos los atributos De más Van bajando a lo loco Muy buenas cartas Me gusta mucho El estilo retro De la serie Me recuerda Muy viejos tiempos Donde lo veíamos Por Warden Lo veíamos Por Cartoon Network Y tiene a todos Los personajes clásicos A los villanos A los héroes Algunos secundarios Trabajando siempre En equipo Me preocupa mucho Que hayan puesto Las reglas del juego En una sola cartita Eso está bastante bien Aunque después Tendríamos que ver Como es que vos Pones Como es que vos Pones las cartas Como es que vos las ordenas Todo eso Vamos a intentar descubrirlo Después Y también Epa, epa, epa Acá hay una carta pegada Acá hay una carta pegada No Vamos a sacarla Estaba detrás de ¿Detrás de quién? Detrás de Flash Claro Acá te dice cómo se juega Epa A ver Ejemplo Si cantás resistencia Con Superman Tendrás 460 puntos Pero al usar la carta Del ataque combinado De Superman Podés también jugar A la de Batman Ya que su escudo aparece En la de Superman Sumando 200 más A la resistencia Y dando un total De 660 puntos Vos tenés a Superman Usa la carta de Superman Y le das el mismo poder De atributo De tu Batman O de otro que tenga Con quien combinar Las cartas de ataques Combinados A ver Cómo se juegan en la ronda 1 Acá te muestra Cuáles son los héroes Cuáles son los villanos Cómo hacer ataques combinados Está bastante bien Entonces las reglas Estaban acá Separaditas En diferentes cartas En diferentes cartas La carta número 6 Número 5 Número 7 Número 8 Pero... Faltan más cartas Cómo puede ser que no la vi Ah, porque se pegan todas Se pegan todos Habían más reglas Nooo Habían más reglas para jugar Se pegaba Se pegaba de todo A luchar por la justicia Contenido de la caja 19 cartas de personajes 17 de acciones Todo esto Te lo vamos a resumir En un shortcito En un video corto Para que lo aprendas Después del estreno De esta apertura De este unboxing Y ahora sí Vamos a irnos derechito Con... Vamos a guardar las cartas Con... La apertura De la caja de Minecraft Va... De la caja no La caja de cartas Ya la abrimos Vamos por... La apertura de... Nuestro amiguesco El plástico Que queremos sacarlo Del paquete Chinesco Vamos a ver si Steve Sobrevive a esta... A esta cirugía Vamos a ver Por los costaditos Mirá lo que es la caja Está bastante linda Tiene el logotipo de Minecraft Como ustedes saben Hay varias versiones chinescas Donde vamos a encontrarlos Con diferentes nombres Como Minecraft Como Minecraft Como Warcraft Pero acá directamente Dice Minecraft Sin ninguna reversión del nombre Lo cual está bastante bien Del lado de atrás Aparece Steve ¡Eh! Steve acá Minecraftiendo con de todo Grindiando diferentes materiales Tenemos un golem Tenemos ahí Steve con él La armadura de diamante Y los diferentes modelos Que podemos encontrar En esta segunda colección Es a un... Mirá Tenemos a un villager Tenemos a un enderman A los zombies Tenemos a Steve ahí Todo armado Y tenemos a un creeper Y algo que me gustó mucho Que realmente No pudimos conseguir En esta ocasión Es el Steve normal Pero con tu camita Con la camita Para dormir Y spawnear con de todo Me gusta bastante La caja a partir Vamos a sacar Lo que son Los diferentes Porque está abrochado Está abrochado A los costados Lo sacamos Sin que nos claven Los brochecitos Y tenemos ¡Wow! Un Steve Su espada Para poder romper con de todo árboles Y esto que tío Este cubo Dejamos esto al costadito Este cubo No! Es durísimo Es durísimo posta No tiene aristas No tiene forma de... A ver Fuah 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 Es tremendo Está muy bien Hecho para ser un cubo De diamante potente A ver si Explotando Lo vamos a conseguir Que saque diamantes Y lo vemos acá Está todo Wow Moven las patitas Las patitas Se mueven como si fuese Como si fuese Un lego gigante Nuestro pequeño Steve De Minecraft Mueven los bracitos Tiene acá Los espacios comunes Para poder clavarle la espada Vamos a ver si Se pone bien Y si Lo tenemos Lo tenemos Siiii No te caigas No, no te caigas Pero bueno Lo tenemos acá Uah Se cayó Se cayó de ese lado Vemos la cara A ver si Siiii Si No, 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 no Te raparon de atrás Te hicieron el peinado de... De futbolista Bueno Le podes quitar el casquito de diamante No le podes quitar la ropa de diamante Claro que no Hay otra versión donde lo tenemos con ropita común Pero lo tenes Steve El barbudo El barbudo de Minecraft Lo tenes ahí A ver si... No, no encaja en la mano Ah, está bastante difícil de encajar en la mano Pero... Si... Si, de este lado se puede De este lado si se puede De a poquito Y con paciencia Claro que si Tenemos a Steve Yeah, preparados Con su casquito Vamos a equiparlo de nuevo Para poder ir y minar y grindear con de todo en el Minecraft Que gran juego que es Minecraft Por dios Puedes hacer de todo Puedes hacer un castillo de Hogwarts Puedes hacer una nave espacial La estrella de la muerte Es como si fuese un lego pero virtual Así que no tienes que comprar piecitas Pero... De vez en cuando puedes conseguir estas figurines Ah, mirá, gira Gira Que... Que genial Que genial Yo te digo, acá se me desarma un poco el piecito Te digo, la verdad Pero, pero, pero El diseño Si, se desarmó acá el piecito Es como un lego gigante Pero el diseño está bárbaro El diseño está buenísimo Así que... Guau Capaz, capaz Puedes coleccionar el resto de los personajes Incluso hemos visto Al Ender Dragon En estos... En estos juguetes chinescos Al Ender Dragon Que está bárbaro Está buenísimo Está tremendo Así que... Muchas gracias Papá Noel Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos derechito al vicio Esperemos que esto te haya divertido Entretenido Hecho pasar el rato Hecho Desperticiar la tarde Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos Siempre 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 Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio Yéndonos Derechito al vicio Yéndonos Derechito al vicio Adiós.